No dieron rosa, dieron globo, le pego a los instrumentales, pero no entendés que yo te domo como animales, pero la verdad que mi prima fue muy prohíja y en tal manija con los globos se puso a hacer malabares, dejare de joder, entonces de esta madre, es que solamente contra saca y es así, el esquí de yo solamente una gata, se puso a hacer malabares como que si la familia le iba a arrancar al plata, dejá, pero, ey, no importa si este te acecha, no entendés que solamente buena planta este cosecha, ey, pero la verdad que es de la buena, ey, no sé, se entendés como en este big vuela, pero la verdad que este te parte, como andas skinny muy debajo, no sos el mismo de antes de caíte, y esa es la verdad, pero lo que pasa Juan se mejoró y que no fue la verdad, ey, yo no soy el mismo de antes, esa es la verdad, ahora soy más honesto, con más dialecto y con demasiada seguridad, esa es la verdad, esa es la claridad, porque lo hacemos en cualquier beat demostrando habilidad, pero bueno, vos no me ganás ni aunque te fumé diez porros, a este le dieron un globo y me decían, ¿quiere qué es esto, un porro? que lo hacemos tranquilo y encima te agarramos de balín, que querés mi hermano tranquilo, dos avalijas, Tim, son rimas prolijas que te la guilleta, por las venas y va por el sistema sanguíneo, pero a mí, ¿entendés? Designers infectado cada órgano, no podés mi hermano tranquilo, solo hago vos, sumas olégano, de la cual me manda preso en mi atención, pero para enfrentarle algo a ti, rápido, de lap... ¡Ooooooooooooooooooo! ¡WACA! ¡Mafon! ¡Y vos Kiri! Si, te tengo que hacer ¡y! ¡Mafon! ¡Dale guacho! ¡¿Eh?! ¡Kiri guacho! ¡Aguantando! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Uno! ¡Hay uno que se encontró! Adiós, adiós, adiós. 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 Jurado. 3, 2, 1. Replica. Iván está. Iván tiene tu vida. Que vos firmaste la carta y hiciste un agujero con la nariz. Yo la firmaba esta. Y vos con esos dedos de salchicha no podías agarrar la lapicera. Por eso la puedo... Vos estaba resfriado, presionaste un poco para el de la succionaste. ¡Shh! Ahí puedo entrar quemando esa maría Puedo tirar si tan importa así eso es todo el día Puedo sonar muy bien en esa melodía El loco era tan bobo que los check-e-boom pensaban que era caramelo y se los comía Explotaba todo él, yo no te codo Pero te voy a ganar y ese es el modo Porque la verdad yo siempre vengo rimando Le digo en el globo a los chinis tan flacos que salía volando Deja, lo tuvimos que buscar ahí en el techo Pero voy a lecho, no importa si tiro miles de rimas Entre rimas que lastiman van para tu pecho Pero cuando Juan se entra a rimar No entendés que con rimas muy buenas yo a vos te acecho ¡Eh! ¡Pum! Pero bueno, ¿qué querés si lo hago? Tranquilo, se la nego es cool Que sus rimas van para mi pecho Eso es como tirarle misiles al pecho de Hulk Ese es el guachín que no te la pierda ¿Vos querés que lo hacemos? Son las rimas improvisadas Sos un soquete Este es los check-e-boom, se los comía Miren como le quedaron los cachetes ¡Eh, guachín! Entonces vengo y tranquilo te la voy a matar Y es tan puto que en la batalla frente mío Masticas goma de mascar ¡Eh, bruda! Pero igual, ¿qué querés? Si yo a vos te rompo el coxis Este moviéndose en el beatbox parece Pero un viejo con artrosis ¡Ja, ja, ja, ja! Para moverme Y lo hago tranquilo Porque en esto es bueno Y yo te voy a demoler Y vos sos el perdedor Lo que pasa que para avanzar en el beat Este bae avanza y retrasa Como un viejo sin andador ¡Nada que no es la diferencia! ¡Curado! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa el killing! ¡Pasa el killing!